¿Qué es el desafío cultural? Bien, sobre lo de la cultura. En los últimos registros que vi ahí, 455, 456 definiciones de cultura, es irrelevante. Lo que quiero marcar es algo a lo que siempre vuelvo, que es una cita de Wittgenstein, que decía cuánto lo asombraba a él que una interpretación se pueda ver. Y resulta que vemos interpretaciones todo el tiempo. A mí me gusta citar una anécdota que he citado muchas veces, que es una anécdota histórica valedera. Bueno, hay una pregunta difícil de contestar, sino, ¿cómo hizo Hernán Cortés con 200 hombres para dominar a un ejército azteca de 20.000 guerreros? Bueno, ¿qué hizo la suerte para Cortés de que en el año 1519 coincidieran los tres calendarios aztecas? Entonces, los aztecas consideraban que era un año absolutamente mágico y excepcional en que iba a regresar Quetzalcóatl. Y Hernán Cortés efectivamente se presentó, y como lo supo en su otra historia, como Quetzalcóatl. Y Moctezuma lo recibió como tal. Y tardaron 10 años en darse cuenta del error, y ya era tarde. La pregunta es, ¿a quién veía Moctezuma? ¿A Hernán Cortés o a la sapiente emplumada? Bueno, para la suerte de Hernán Cortés veía a la sapiente emplumada. La cultura es un sistema de interpretaciones. La cultura es un sistema simbólico en que se conjugan de manera compleja muy diversas interpretaciones de la realidad que tomamos como dadas. Por eso, un hombre de derecha en un cordeocero puede ver a un holgazana al mismo tiempo que un tipo progresista ve a alguien que necesita ayuda, trabajo, etc. Y las mismas personas la ven de distinta manera porque la interpretan de distinto modo. El desafío cultural principal que nosotros tenemos, creo yo, en los años por venir, es cuestionar ciertas interpretaciones que ya se han convertido en lugares comunes de los argentinos. A un punto tal, que cuando yo voy a mencionar la que más me preocupa, muchos de ustedes van a reaccionar y espero que cortesmente en la etapa de preguntas. Es un lugar común decir que en 1983 volvió la democracia a la Argentina. Todo el mundo habla del regreso de la democracia, pero sigue hablando, es algo natural. Regresó la democracia en 1983. Digo yo, para que algo vuelva tiene que haber estado antes. Mi pregunta es, ¿cuándo hubo democracia en la Argentina? Entonces, hay una respuesta, totalmente insuficiente e inconstitucional. La respuesta es, como dice el editorial de un mensuario muy prestigioso en su último número, la democracia es nada más que un procedimiento para la renovación de autoridades. Lo que en ciencia política se llama la democracia procedimental. Si la democracia es eso, tuvimos democracia en Argentina. Pero que la democracia no es eso, ya lo establece la Constitución, cuando fija un régimen republicano, federal, y establece la división de poderes. Pero hay algo todavía mucho más importante. No puede haber democracia sin ciudadanía plena. Más importante incluso que saber cuáles son las preferencias del electorado es entender cómo llegó a tenerlas, cómo se las llegó a formar. Por eso, el gran teórico de la democracia procedimental, Schumpeter, bueno, no voy a detener quién era Schumpeter, pero en 1942 publicó un libro que se hizo muy famoso, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Cuando llega a la parte en que tiene que hablar de democracia, se hace la pregunta, ¿qué es la democracia? Ese es el capítulo 22 del libro. ¿Y por qué lo digo? Porque coincido en una cosa con Tomás Abraham. En el 84, toda la gente que vuelve, más toda la gente que sale de sus casas acá, aplaude a la democracia, pero no sabe bien qué es la democracia. Y se aferra, pero no solamente acá, en Chile, en otros países de América Latina, en Brasil, se aferra a la definición de Schumpeter. Es decir, la democracia es un procedimiento para la renovación de autoridades a través del voto. Capítulo 22 del libro de Schumpeter. Lo que no leyeron es el capítulo 23. En el capítulo 23 Schumpeter dice que su definición es una definición de las que se llaman condicionales. Vale decir, que requiere una serie de requisitos. El primero de esos requisitos, según él, es que quienes se postulan como dirigentes tengan por objetivo el bien común y no busquen perpetuarse en el poder ni enriquecerse desde el poder. Segundo objetivo, tiene que haber, segunda condición, tiene que haber una burocracia altamente calificada, una burocracia profesional, en condiciones de presentarle al dirigente político las distintas alternativas sobre las que puede decidir. En los largos años que viví en Canadá, a mí me llamaba la atención que colegas míos habían sido ministros de salud, ministros de defensa, cancilleres. Y yo le decía, pero, ¿cómo podés saber tanto? ¿Cómo podés haber sido todas esas cosas? Entonces me decían, es que no entendiste cómo funciona el sistema. Yo no tengo que saber de salud para ser ministro de salud. Eso lo sabe la burocracia del Ministerio de Salud. Y la burocracia me trae distintas alternativas. Y yo tengo que decidir políticamente, y en términos macrosociales y políticos, ¿qué es lo que más conviene hacer? Además, dice Schumpeter, tiene que haber una ciudadanía que tenga todas sus necesidades satisfechas, que esté muy bien educada. Sin eso, no hay ciudadanía. No hay ciudadanos. Ralph D'Arendor decía en los años 80 que si hay más de un 5% de pobres y excluidos en una sociedad, esa sociedad ya no se puede llamar democrática. Bueno, con esto quiero marcar que la definición de democracia como renovación de las autoridades, simplemente como existencia de elecciones, es una definición inaceptable. Y desde este punto de vista, quiero hacer una recorrida rapidísima sobre algunos de los mismos caminos sobre los que se movió Luis Alberto. Me refiero a que, ¿por qué afirmo que nunca tuvimos antes democracia? En primer lugar, desterremos de entrada la idea de que la Argentina se crea a sí misma en 1810. En 1810, Argentina era la provincia de Buenos Aires. Santa Fe no era Argentina, Córdoba no era Argentina, Mendoza no era Argentina. Es recién hacia 1830 que empieza a generalizarse parcialmente el nombre de Argentina. Y realmente la Argentina, como nosotros la pensamos y conocemos, nace en 1880. Y si no nace, es un poco exagerado como verbo, cito el título del último libro importante de Alberto. La república consolidada en 1880 con la ciudad de Buenos Aires como su capitán. Ahora, piensen ustedes, y no por casualidad, creo, Luis Alberto decía que la cuestión nacional también había tenido importancia en Alemania, otro país absolutamente reciente. Y todos los países afrodientes, incluyo Alemania, incluyo Italia, han tenido serios problemas con la construcción de una democracia en el sentido al que me estoy refiriendo. Piensen ustedes esto. De 1880 hasta acá, pasaron nada más que 135 años. Si Perón viviera, figura bastante contemporánea, tendría 119. Digo, la Argentina es un fenómeno muy reciente. Ahora, empecemos a sacar cuentas. En 1880, lo que se instala, es lo que el propio Alberti llamaba la única república posible en Argentina, una monarquía. Es decir, se instala el liberalismo en el gobierno formado por una élite muy cerrada. La palabra liberalismo, a fines del siglo XIX, se divide en dos partes. Lo que se llama el liberalismo político, defensa de las libertades, defensa de los derechos, aquello por lo que había luchado la burguesía en ascenso contra la aristocracia en Europa, sobre todo a comienzos del siglo XIX y que después la clase obrera reclamó para sí esos derechos. Pero otra cosa es el liberalismo, sinónimo de libre cambio, sinónimo de mercado y de todo el poder al mercado. En una polémica famosa con Benedetto Croce, en 1928, acuñó la palabra liberismo. Dijo, dejémoslo de bromar. No confundamos el liberalismo político con el liberalismo económico. Al liberalismo económico llamémoslo liberismo. Y en Italia la palabra prendió. Y en Italia se habla de liberismo. Lo que tuvimos en la Argentina, con la generación del 80, fue la instalación del liberismo, la idea de la administración de las cosas. Lo poco que hubo de liberalismo político, lo cito a Alejandro Korn, fue un liberalismo antidemocrático, con vertientes racistas y antisemitas. Es decir, era el liberalismo de la alianza de los notables. Era un liberalismo que no hacía lugar a la discusión y a la demanda. 1916. Ya de los 135 años, tenemos recorridos 26. ¿Cierto? 1916. Llega al gobierno y digo, no le voy a hacer una larga historia, le voy a mencionar estos hitos para justificar por qué yo digo que nunca hubo democracia en Argentina. Salvo en un breve periodo que muchos de ustedes ni siquiera recordarán. Y de Golden comete a juicio de algunos historiadores un error garrafal del que él era plenamente consciente, que fue aceptar jugar con los dados cargados. Porque acepta la presencia de diputados y senadores elegidos durante el antiguo régimen. Con lo cual tiene en su primer mandato una cámara de diputados y una cámara de senadores que es adversa, a la que le cuesta dominar. Y de Goyen va a decretar 20 intervenciones provinciales, de las cuales solamente 5 fueron leyes. Todas las demás fueron decretos. Y de Goyen consideraba que su programa era la constitución nacional. Por lo tanto la oposición a Y de Goyen estaba contra la constitución, si era adversaria de Y de Goyen. Añado a esto que Y de Goyen se sentía plebiscitado, él no se sentía elegido y lo deja por escrito. Él dice yo que he sido plebiscitado. Y cuando se trata de abrir las sesiones del Congreso, en 1917, manda una cartita diciendo, tengo muy poco que informar, declaro abierta la sesión del Congreso. Y punto. Y después cada vez más afirma lo que creo que va a ser el segundo tema fundamental que constituye un desafío cultural para los ayeres de la provincia, que es el populismo. El populismo va a ser con Y de Goyen especialmente en su segunda y malograda presidencia. Hemos tenido 13 golpes militares y las dictaduras militares han ocupado 35 años de esta breve historia de la Argentina. Hemos tenido 19 años de proscripciones políticas. La que se instala en 1983, llamémosla provisoriamente democracia, la que se instala en 1983, hasta acá, ha recorrido nada más que 32 años. Entonces no hay tradiciones democráticas, no hay interpretaciones democráticas de la realidad. Y lo que es muy importante subrayar a mi juicio es que la participación no es inherentemente democrática. Con la participación no basta, porque si bastara con la participación, el fascismo sería ultrademocrático, el nazismo sería ultrademocrático, el comunismo sería ultrademocrático. La participación no basta. Se requieren instituciones y se requiere una cosa fundamental. La libertad de los antiguos, como decía Cieles, pensando en Grecia, estaba dada por la alternancia, los cargos se sorteaban. La libertad de los modernos está dada por una organización de las separaciones, la división de poderes, la división del trabajo, la separación entre el Estado y la sociedad. Bueno, esta organización de separaciones es la que permite que no haya una concentración de poder que afecte a la libertad. Pero ¿qué pasa después? Y una palabra, estoy mirando el reglado muy preocupado, pero una palabra porque Luis Alberto mencionó el centenario. En el centenario hay una pieza extraordinaria en el diario La Nación del centenario. Es un escrito de Joaquín B. González que se llama El espíritu esencial de los argentinos. ¿Y cuál es el espíritu esencial de los argentinos según Joaquín B. González? El espíritu de discordia. El espíritu de discordia. Siempre los argentinos, dice él en 1910, año en que la Argentina estaba intervenida, siempre los argentinos se han dividido en amigos, enemigos. Y esto hace a su esencia. Esto es parte de lo que Luis Alberto decía El ser nacional. Tanto o más, a mi juicio, que cualquier idea de unidad nacional. Después de todo, no nos olvidemos, que Irigoyen fue elegido por el 30% de la población masculina adulta argentina. ¿Y eso por qué? Porque Argentina, la elite argentina, hizo una cosa muy distinta a la que hizo la elite canadiense. La elite argentina no tuvo ningún interés en incorporar como ciudadanos a los inmigrantes. De tal manera, que en el censo de 1902, en Canadá, ya el casi 50% de los inmigrantes eran ciudadanos. En Argentina, mucho menos del 10% eran ciudadanos. eran 7, 8%. ¿Dónde estaba el truco? Que como no había una clase oligárquica, latifundista, en el poder, en Canadá, cuando se promueve la inmigración, quieren poblar quieren poblar las praderas canadienses y entonces los miembros del Partido Liberal esperaban a los inmigrantes cuando llegaban para ir a registrarlos como ciudadanos porque eso les daba derecho a una parcela de tierra para sostener a sus familias. entonces se genera una base de sustentación muy importante del Partido Liberal y los inmigrantes se nacionalizan. En la Argentina ni los conservadores ni los radicales tuvieron ningún interés en ciudadanizar a los inmigrantes. Los que lo tuvieron fueron el Partido de Borda de la Progresista y el Partido Socialista eran dos partidos muy chicos. Como dije Yrigoyen inaugura lo que se va a llamar el populismo. yo acá establecería una diferencia con algo de lo que dijo Tomás Abraham. No todo dirigente, no todo líder es necesariamente populista. Hay una visión populista del mundo. Esta visión populista del mundo implica como Lacro no tuvo ningún problema en especularlo implica que una sociedad que tiene reclamos muy diversos necesita una voz que unifique esa diversidad de reclamos de manera de poder asentarla en el poder. Por tanto el líder populista no representa al pueblo encarna al pueblo y así se dice explícitamente y el igual lo decía radial encarnar y encarnar no es representar la voz del pueblo es la voz del líder. Perón dice en sus nueve clases sobre conducción política un líder no se forma un líder no se educa yo diría dice que viene por inspiración divina y por eso aparece cada 100 años bueno el populismo que lleva no a la democracia hablar de democracia populista es una contradicción en los términos lleva a la egocracia lleva a esta borrachera de poder que hemos visto ante nuestros ojos hasta hoy mismo reinando en el país que no fue el caso con los cuatro primeros años y discrepo con Abraham del kirchnerismo esto toma su forma plenamente populista a partir del 2007 2008 entonces desafío intelectual y termino ya desafío intelectual cuestionar la idea de democracia que lleva a hablar de regreso de la democracia es decir desafiar a quien habla de regreso de la democracia tengamos una discusión debatamos de qué estás hablando cuando me estás diciendo que regresó la democracia a la Argentina y decime cuándo hubo democracia antes discutamos qué es el populismo y si puede haber una democracia populista y veamos por qué no ahora para esto yo creo que hace falta despejar algo que es una enorme pereza intelectual que existe en nuestra sociedad como lo testimonian esta horrenda campaña electoral que estamos presenciando no por casualidad Aníbal Fernández es contador no me acuerdo qué otro dirigente político dijo yo comencé siendo contador es una contabilidad de votos lo que está en juego no hay discusión de ideas y el temor es tal que yo voy a poner un solo ejemplo y después en la discusión o conversación me va a gustar abundar en otros ejemplos voy a tocar la vaca sagrada la asignación universal por hijo no hay dirigente opositor que yo conozca que no se apresure de decir la asignación universal por hijo está muy bien maravillosa yo la voy a mantener yo la respeto yo la aplauso sin privarse de señalar que quienes se oponían a la asignación universal por hijo eran justamente los representantes del frente para la victoria la propuesta inicial fue elisa cambio ahora primero que la asignación universal por hijo no tiene nada de particularmente progresista es un testimonio de lo mal que estamos porque la asignación universal por hijo se da como ustedes saben a los hijos desocupados a los hijos desprecarizados ¿no es cierto? en 1966 en Estados Unidos Richard Nixon que no tenía un pelo de progresista que era presidente republicano propuso al congreso la renta anual universal le fue rechazada por el senado y después Jack Carter en 1979 lo volvió a plantear es decir nada excepcional la asignación universal por hijo en realidad es un hijastro de una renta universal que a nadie hasta ahora se le ocurrió plantear seriamente en la Argentina pero hay un par de cosas que yo quiero marcar acerca de la pereza intelectual de la oposición ¿qué se propuso la asignación universal por hijo como condiciones? la vacunación y la alfabetización que fueron al colegio están los estudios lo que le provocaba a Tomás están los estudios están los datos solo que los políticos no los leen y si los leen no los difunden la asignación universal por hijo no mejoró prácticamente nada la escolarización en la Argentina entre otras cosas por la ineptitud política con que fue planteada porque no se dieron cuenta seguramente de que la enseñanza en la Argentina la educación en la Argentina está provincializada la asignación universal por hijos y es manejada por el ANSES que tiene jurisdicción nacional opera a otro nivel pero hay un dato mucho más importante una visión macro la asignación universal por hijo si ustedes lo comparan con lo que se da en subsidios para el transporte y la energía es 8 veces inferior lo que se asigna a la asignación universal por hijo y lo que ocurre es que los subsidios para el transporte y para la energía benefician en un 44% al 20% más rico de la población y en un 7% al 20% más pobre de la población entonces ¿cómo no atreverse a hablar de estas cosas? ¿cómo no considerarlo necesario? cierro con una frase de voz fiela Dios Dios se ríe de los que se lamentan de las consecuencias de los hechos que ellos mismos ayudaron a promover gracias